¡Oh! 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 Y si te cabe Esta es la clave Un poco de ruido ¡Que los cante el país vamos! Y dos días sin dormir Después que dijiste sí Aquella noche Me estoy volviendo loco Poco a poquito a poco Y ya no puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Si desde que te vi Ya no quiero estar solo Recuerdo tus labios rojos Con lágrimas en los ojos Me abrazaste y apagué la luz Y esperábamos que saliera sol Amándonos, amándonos Y esperábamos que saliera sol Haciendo el amor Con tanto amor Y esperábamos que saliera sol Amándonos, amándonos Y esperábamos que saliera sol Haciendo el amor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Amor, amor Y esperábamos que saliera sol ¡Ese quiere! Un poco de ruido Y esperábamos que saliera sol 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 Amándonos Amándonos y Y como estás ¿A quién le das el fuego de tus labios? Y que él te amará ¿Con quién comparte sábanas mojadas? Mojadas, de amor, de amor Pero jamás, jamás